Cuando la Fundación Prodemo está por finalizar sus cursos de capacitación a mujeres de la provincia, su encargada provincial evalúa el trabajo realizado durante estos meses, los que dicen relación esencialmente en capacitar a las mujeres en distintos rubros. Bueno, la Fundación Estomigua ya estamos en la etapa de cierre, en las etapas ya de, más que nada, certificando a las mujeres ya con sus competencias dadas, tanto en los oficios como también en la etapa de habilitación e intermediación que obviamente trabaja Prodemo. Ya estamos, por ejemplo, te cuento, cerrando los programas Aprendiendo a Emprender, terminando con las capacitaciones técnicas de distintos oficios que realizamos este año, tanto en la comuna como en la provincia, a nivel de obviamente de las demás comunas. Por ejemplo, contarte, no sé, por el día, ya el lunes empezamos ya con las certificaciones, uno de los oficios que es administrativo contable, también tenemos los cierres de telemarketing, de cuidado enfermo, dentro de la próxima semana. Y la semana siguiente seguimos con los otros oficios que también están dentro de la comuna de María Pinto y Curacaví. Destacó que de las 240 mujeres capacitadas, 80 fueron certificadas en el programa Mejorando Mi Negocio. Total tuvimos 240 mujeres que fueron, pasaron por Prodemo este año o están pasando todavía en estos minutos. Ya certificamos un poco a 80 mujeres ya en la etapa de lo que es Mejorando Mi Negocio, uno de los programas que cerramos en el primer semestre. Este segundo semestre estamos certificando ya al resto, 160 mujeres también, para la etapa justamente término que da los oficios. Y ya preparándonos para que las mujeres ya tengan sus competencias y puedan salir al mundo laboral, que es el objetivo justamente de la fundación. De hecho, Prodemo ya está pensando en 2014, tiempo en el cual esperan aumentar la cobertura de capacitación a las mujeres. Ya tenemos algunas ahí tentativas, estamos hablando, tenemos más o menos la misma cobertura, 240 mujeres a capacitar el próximo año. Todo lo que es la área, tanto de Mejorando Mi Negocio, Aprendiendo a Emprender, y ellas buscan trabajo. Traducido en eso, los requisitos van dependiendo del programa. Para el programa de ellas buscan trabajo, es de mujeres de 18 a 50 años, y estamos hablando que también tengan ficha de protección social de 11.734 puntos hacia abajo, o sea, el segundo guintil, y estará inscrita también lo que es GOMIL. Todas tienen que cumplir justamente con la ficha de protección y lo que es GOMIL, pero la variación según el programa es la edad. Como te decía, ellas buscan trabajo de 18 a 50, Mejorando Mi Negocio, de 18 a 65, y Aprendiendo a Emprender, de 18 a 59 años. Las mujeres interesadas en continuar o sumarse a estos cursos podrán matricularse en marzo venidero. Empezamos en el mes de marzo. Más o menos a partir del 15 de marzo, empezamos ya con todas las postulaciones de los diferentes programas, y se tienen que dirigir a Fonsalía 649. Esto queda pasaje Fonsalía entre Calle Valdés y Libertad. Y nuestro teléfono es el 2378-1630.